La ONG Human Rights Watch advirtió el jueves sobre una naciente alianza para enviar cocaína hacia Estados Unidos a través de la ruta del Pacífico colombiano. Efectivamente habría una conexión entre carteles de la droga mexicanos y los grupos disidentes de la FARC que operan y tienen presencia y ejercen control territorial y de población en Tumaco. La denuncia fue hecha durante la presentación del informe Violencia Reciclada, abusos por grupos disidentes de las FARC en Tumaco en la costa pacífica de Colombia. Esta región fronteriza con Ecuador es la más afectada por los sembradíos de hoja de coca del mundo. Según Vivanco, en 2017 las cifras de homicidio eran cuatro veces superiores al promedio nacional y este año la tasa aumentó en un 50%. A los asesinatos se suma el aumento de delitos sexuales, desapariciones, secuestros, torturas y desplazamiento forzado de unas 9.000 personas. Organizaciones que hacen seguimiento al conflicto han alertado sobre la incorporación de exguerrilleros a las llamadas disidencias de las FARC, que cuentan con unos 1.600 combatientes según la Fundación Paz y Reconciliación. En un reciente recorrido de la AFP en la zona, autoridades y lugareños alertaron sobre la presencia de mexicanos en el negocio del narcotráfico.